¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Renvay con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae la guía de no puedo decir que todas las misiones literalmente del episodio número 9 porque de las 5 misiones hay 2 misiones que no se pueden hacer por más que quieras es imposible si eliges digamos que hacer 2 misiones las otras 2 se bloquean automáticamente entonces es imposible hacerlo en una sola vuelta se necesita si o si hacerlo en otra vuelta entonces para eso es que en esta ocasión para este capítulo en particular si está como todas las misiones parte 1 y todas las misiones parte 2 porque te recomiendo que hagas estas misiones primero en tu primera vuelta sobre todo por los ítems que vas a conseguir y gracias a esos ítems se te hará más fácil la segunda vuelta cuando lo estés jugando en difícil entonces por eso es que generalmente la mayoría de las personas te van a recomendar esto también para poder escoger estas misiones no es solo decir ah pues voy a elegir estas y estas no sino que depende de ciertas decisiones que tú vas tomando en este capítulo en particular no en el anterior no tienes que preocuparte de que si hiciste X o Y antes no va a ser en este momento cuando tus decisiones van a influenciar si va a pasar X o Y dentro del capítulo y es por ello que antes de empezar literalmente con las misiones primero te estoy poniendo las misiones en donde tienes que tomar alguna opción o cualquiera de esas cosas entonces si tienes cualquier problema y eso en la descripción de este video puedes ver primero como te estoy poniendo las decisiones en el orden en que van apareciendo desde que tú llegas a la ciudad como es primero hablar con el cowboy con el cowboy preguntarle sobre Tifa que te diga que como la describiría le dice que tiene buen cuerpo después ya te metes directamente a la ciudad en la ciudad tienes primero esto que estás viendo acá donde le dices que quieres pasar la noche que se sorprenda este aire todo eso lo tienes que hacer en ese orden después de eso va a haber un momento justamente en esta parte del mapa donde si te estás moviendo de un lado a otro de repente vas a ver que va a aparecer Johnny sigue a Johnny y dale a la razón no importa si no entiendes de lo que estoy hablando simplemente dale a la razón para esto por cierto también en la misión de las sentadillas solo tienes que hacer una de las sentadillas para que te cuente como misión completada y Sam se acabó pero voy a aprovechar este video para también hacer el trofeo de hacer las sentadillas entonces también lo van a ver en la descripción del video como trofeo esta misión trofeo pero si tú ya tienes ese trofeo o si tú no quieres ver cómo se consigue que yo te recomiendo que lo veas porque tiene su asuntillo pues puedes saltarte porque también en la descripción del video te pongo la siguiente misión entonces la verdad es que la primera misión se podría hacer en 5 minutos pero lo que la alarga es que tienes que hacer como 4 sentadillas o torneos de sentadillas y es por eso que se alarga un poquillo más este video de ahí pues bueno como están viendo aquí Johnny está platicando sobre la vida sobre lo que él quiere y demás no se preocupen mucho por ahí hasta aquí prefiero yo mejor estar platicando con ustedes pero ahorita que ya empezamos con las misiones como siempre pues me callaré para que escuchemos lo que tienen que decir y yo estaré dando los consejos que queda pertinente sobre todo la primera misión la verdad es que la segunda salvo por una o dos cosas que les voy a comentar no van a estar mucho de mí van a tener que seguir avanzando en la historia hasta que les den otra vez la opción de volver a venir a hablar con este vaquero con el hombre de los chocobos y entonces te va a decir que si quieres apostar entonces la recomendación aquí es que pongas que no hay trato que no vas a apostar en esta ocasión y no te preocupes si todo esto lo hacemos para las misiones que estamos desbloqueando para esta primera vuelta también otra de las cosas que te va a servir es justamente para la misión de Johnny porque justamente que no acabe la fiesta es como la tercera misión de Johnny de las 5 que tienes que hacer para el trofeo de has hecho todas las misiones o encargos o secuencias de Johnny pues bueno ahí está después de eso que hayas hablado con el vaquero puedes venir acá que me la meten y te recomiendo que elijas el masaje más barato además en tu primera vuelta casi no vas a tener oro porque entre que estás comprando muchos materiales para poder pasarlo porque todavía no tienes al máximo las materias entre que estás comprando armas y que estás comprando equipamiento pues la verdad es que casi no tienes oro entonces la verdad lo mejor que puedes hacer aquí es hacer esto y ya para las otras ocasiones elegir las opciones más caras después de lo del masaje inmediatamente seguimos con lo del masaje y aquí nos van a preguntar hacer una pregunta sobre Eric ahí ponemos que ya está bien vamos a seguir avanzando en la historia principal va a haber un momento en que te van a decir sabes que bueno tienes que ir al coliseo tienes que pasar al coliseo tengo un video de como pasar sobre todo en la última casa que es lo más difícil el jefe final después de eso vuelves con la madame con la madame te va a decir que la dejas con Eric y entonces tú ya puedes empezar esto y bienvenidos a nuestro humblable training hall Jules head trainer si tienes tiempo para gastar ¿qué tal un poco de divertido? ¿Quieres probar a tomar un de nuestros chicos? ¿Hah! no eres serio ¿no? mira es un poco de divertido bien voy a dar consejos para las primeras digamos tres secuencias para la cuarta mejor voy a dejar que escuchen bien lo que está pasando en ciencia en sí la primera vez digamos que para la misión está muy fácil simplemente tenemos una secuencia de lo que es triángulo círculo x cuadrado y esto lo vamos a estar pasando una y otra vez esta primera vez nosotros nunca nos vamos a cansar entonces no nos tenemos que preocupar por nada adicional este cuando nos cansamos vamos a llegar a lo que es la la x y entonces vale que tenemos que estar apretando súper rápido x creo que si llega a salir en xbox entonces sería el botón a lo van a tener que aprender súper rápido sé que ahorita parece ser oye como que si nos cansamos y eso cuando avancemos un poquito más va a pasar listo la primera es súper sencilla humillamos este de una forma estupidísima cuando pasemos esto listo ya acabamos la misión pero empezamos el trofeo entonces para el trofeo vamos a tener que volver a este digamos que retar primero a este sujeto lo vencemos y vamos a tener que vencer a un sujeto adicional que es ahí donde me van a ver con lo de la x que les estoy diciendo y después vamos a tener que hablar con él no quiero decir si es maestro maestra no me quiero meter en pedos políticos este o políticamente correcto pero bueno hablamos con el último retador ahora hablamos con la con el último que nos toca y él sí se va a poner muy difícil él sí va a ser un desmadre vencerlo porque es muy bien ahorita les dejo cómo te lo perdí a este chico gronny que parece que no consuma la cantidad de proteína gronny, sabes que es todo sobre la calidad y no la masa eres demasiado rápido para encender a la gente por su actitud eso y tu ego de la maldita es la principal razón por que perdiste a nuestro chalentero gracias por ayudarte a enseñar a mis niños una lección valiosa Y me siento desgraciado por llevarte a ti. ¿Claud? Somos una gran familia aquí en esta gimnasia. Y ahora eres parte de ello. Si estés cerca de entrenamiento, nuestras puertas siempre están abiertas a ti. Vamos a trabajar juntos para mantener las mentes saludables y los cuerpos. Entonces esto va a volver a ser igual de sencillo que antes. Quizás él haya mejorado ligeramente un poquito, pero en vez de, no sé, hacer 40 y el 9, él va a hacer 13 y nosotros 40. Entonces, de todas maneras, no hay tanto problema. En todas van a encontrar esta secuencia. Pero les invito, y por eso me voy a callar, para que traten de escuchar muy bien. Siempre van a escuchar, sobre todo traten de escuchar ese ritmo de pim, 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 pim. Se vuelve un poco complicado porque hay música del juego, hay gente gritando. Entonces tienen que estar muy finitos con el oído para escuchar ese pim, 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 pim. Porque con ese pim, 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 ustedes tienen que apretar la secuencia de cuadrado, círculo, x, este... No, esperen, empezamos con triángulo. Triángulo, círculo, x, cuadrado y se vuelve a repetir el ciclo. Cada pim es estar aplicando cada uno de esos. No en el orden que tú quieras, sino en ese orden, en ese círculo que estamos haciendo con el dedo. Pero no es haciéndolo cuando tú quieras. Es el pim, 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 pim. Si no lo haces así, Klaus se va a cansar, se va a caer y entonces vas a perder porque tu oponente no va a hacer eso. Entonces lo tienes que hacer casi perfecto. Porque el último contrincante, él lo hace casi perfecto también. Entonces estás a nada de perder. Entonces, pues ahí está nuestro siguiente contrincante. Aquí es en donde ya va a parecer que a veces nos cansamos y entonces tenemos que apretar muy rápida este X. Por el momento en caso de PlayStation, para cuando salga en Xbox, si es que sale, sería A. Ahorita lo van a ver, no se preocupen. Al principio es la misma secuencia, pero van a ver como de repente se cansa Klaus. De momento vamos a un ritmo aceptable. Pero ahí está. Justamente ahí es cuando tenemos que apretar rápidamente. Entonces eso puede recuperar un poco a nuestro oponente. De todas maneras, esta sigue estando bastante sencilla mientras que tú aprietes X, la verdad. La única que sí se te va a complicar va a ser la última. Que yo la hice, quedé a una sentadilla de perder. Y fue mi tercer intento que yo lo edito aquí para que ustedes no lo vean. Entonces ahí sí voy a estar completamente callado. Para que puedan escuchar muy bien ese pim, 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 pim. Pero bueno, ya se les expliqué el porqué, ¿no? Entonces, si yo veo de repente a alguien que me pone en los comentarios Oye, es que no entiendo lo de la secuencia. Pues no, de seguro me estuvo muteando. Entonces pues yo ya no le voy a poder ayudar más. Ni le pienso responder. Pero pues aquí está la explicación. Simplemente mantengan ese ritmo que están escuchando. Sé que es difícil. Parte del chiste del juego es justamente ponerte difícil esa tontería con el pim, 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 pim. Ahí la verdad ya al final yo se me cuadruplieron los dedos. Me acuerdo perfectamente que los dedos me fallaron. Y además me puse un poco nervioso de que empecé a fallar. Y justamente aquí fue cuando realmente entendí que estaba haciendo este sonito del pim, 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 pim. Que antes lo estaba haciendo casi sin yo darme cuenta. Cuando empecé a fallar aquí fue cuando entendí eso. Fallé un par de veces antes y entonces fue ahí cuando... Por eso es que les estoy dando estos consejos de escuchar muy bien esta parte. Algo de hecho. Es absurdo que ustedes están teniendo mucho divertido. ¿Qué tal? ¿Puedo tomar esta supración? ¿Has llegado para ejercicio? Ok, dejemos algo divertido. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vale a ver cómo se ha hecho! ¡Tiene que ser tan cerca! ¡Aww! ¡Nos hay nada! No tenía idea de cuánto fuertes realmente fuertes. Eres realmente algo, ¿verdad? Escucha, todos. Podemos ser más fuertes, mejor. ¡Vamos a pegar esas fuertes! ¡Tienes, Jules! ¡Bienvenido! ¿Algo en particular que estás buscando? ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Está bien, Cloud! ¡Drunkerds, aquí estamos! ¡Esto es el Drunkerds, el mejor lugar en el mercado de Wall Market para beber tus problemas! ¡Aquí hay mucha conversación! ¡Esto es el Drunkerds! 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 ¡Eso es el Drunkerdús! ¡Eso es el Drunkerdúrbes! ¡Eso es el Drunkerdúrbes! ¡Eso es el Drunkerdúrbes? ¡Esto es el Drunkerdúrbes! ¡Aparece, ya está! ¡Wow! ¡Presuelo! ¡Esto es el Drunkerdúrbes! ¡No hay sentido en mí no volver a la compañía! ¡Parece que Ú lo retmoso a que volvamos a tu... ¿Parece, chico? ¡Oye que lo que es! ¡Ejá la iglesia, viejo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vas a ir con tu amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Qué es la salsa? Stop de decir la salsa En todos modos Buena suerte El tiempo ha llegado para que me rodea con los poderes de aceptación ¿Cómo puedo sentirlo? ¡Oh, puedo sentirlo! Estoy en una ronda ronda Voy a ver algo extraño Creo que es donde están están ¡Vamos! Tengo el espacio perfecto para ambos Para decir la palabra Quería que estuviera aquí con Tifa No ofensa, hermano ¿Eso es? Esa es la otra Parece que una máquina normalizada Esa es la máquina de venden, ¿verdad? Pero espera ¿Estás listo para esto? Bien Este modelo particular tiene botones secretos ¿Dónde? No puedo decirte Es un secreto Solo necesitas tapar en tu conocimiento y expertos Y luego podrás ver todo No necesito que fuera No necesito que fuera Yo he hecho esto antes Veo esto Veo esto ¡Oh, mira tú, hermano! ¿Huh? ¿Es esto la salsa? No sé ¡Vamos, hermano! Sabes que hay más botones hidden Está esperando a irние ¡Oh, eso es la salsa! Neato Es... es es hora ¡El último botón! ¡El sauce! ¡Puedelo! ¡Puedelo antes de alguien te ve. ¡No uno puede saber que tenemos eso! ¡You eres el ganador de grand prize! ¡Tienes un premio especial! ¡No te preocupes de eso! ¡Todo lo que nos haces para! ¡Vamos de aquí y vamos a la materia guía! ¡Todo lo que nos haces! ¡Hala, chau! ¡Vamos a mostrarles lo que nos traemos de nuestro pequeño viaje! Oh, es vosotros! Es hora, hermano. Una salsa. ¿Puedo ser? Oh, es es. La salsa, la salsa. ¡Woo! Nunca pensaba que vivía para ver el día. Es solo salsa. No hay problema. No te vayas corto. Esto es solo dado a uno que realmente es un hombre entre los hombres. He, lo sé. ¡Gracias, hermano! Eso es por lo que eres tan increíble hombre! Oh, es verdad. Me encanta romperlo con ti, pero esa cosa que estabas buscando... No aquí. Está muy, muy, muy... ¿No me pido? No, perdón. Lo siento. Como me recuerdo... El hombre que juega el restaurante debería tenerlo. ¡Gracias! Bueno, supongo que sabemos a dónde vamos a ir. ¡Vamos, hermano! Bueno, eso es eso. ¡No es lo que vamos a ir. ¡Ya, sabado! ¡Vamos a la noche! ¡Lo dejad de ahí! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¡Si se está listo aquí, ya está pelando! ¡No hay problema! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. I've narrowed it down to the fridge, the stove, or the power supply. But I'm not sure what's to blame. Man, I seriously have no idea what it could be. This sucks. I've got it. The problem is the heat's not high enough. Oh? You know a little something about fire, do you? Okay, then. Let me try turning it on to see if you're right. Whoa! Hot damn, that's way too high. Someone could get burned to a crisp. Here, heat up. Man, this looks great. Stomach. Pain. Oh, God. It's coming up. Nothing makes a cook's heart sing like seeing the customers choose stuff to walk. Can't thank you enough. Oh, and here's a voucher along with my gratitude. Get the poor guy some medicine, will you? Drugs. I need all the drugs right now. Out of the way. Out of the goddamn way. Get your delicious material pops right here. Bien, aquí estamos a punto de llegar a la parte de las medicinas. Entonces, ahorita nada más tengo que encontrar a este pobre man que va a estar vomitando, que está aquí atrasito. Y, dependiendo de cómo tengan la siguiente materia, puede ser que tengan que hacer una, dos o tres misiones. Hey, you. This yours? Well. Oh, that about you you got there? Could have said something sooner. Come on in. What is it with today? People are dropping like flies. Besides this dumbass. Ah, loads of them. I got enough outstanding orders to fill a book. I was about to leave and make some delivery, but I'm going to hurl. Eh, can't very well leave them alone now, can I? Hey, you're not doing much. Maybe you can deliver that medicine for me. You're what? Military or something, right? Then you must know a thing or two about dealing with the sick and injured. You're a lifesaver, literally. So, let me see what needs to deliver. Here, I need you to deliver both of these. You'll probably find this guy sprawled out on the ground somewhere. But make sure you check his symptoms before giving him meds. Well, as you can see, I have two of three recetas. So, if you have three, and if you can do this, you can do this that I can do, I can do it. I will show you. I will try to do it in a complete way. So, you're going to see how I will talk here with this subject. And I will say that I can't help you because I don't have what I need. But, well, you know, there is no place to go out. Well, you know, nobody's going to give a shit if you get your throat cut here. My stomach feels like it's going to burst. Sorry, I can't help you. Now, we're going to go out. Now, we're going to go to the bathroom. We're going to go to the bathroom where we started the mission. Bueno, empezamos la misión con el hijo, pero cuando fuimos a hablar con el señor Llorón, que quiere su suerte, que es una mamada, ya la verán, pero pues bueno. Tenemos que ir al baño, entonces ahorita les voy a mostrar dónde está. Él va a decir que también está, se siente mal. No tenemos que elegir ninguna de las medicinas, se le da en automático. No se preocupen por eso y después ya les mostraré dónde está la última medicina. Fue poison, te lo digo. El malo hijo de una mierda pone poison en su comida. Tengo medicina, déjame mirarte a ti. Chocobo bean popcorn aquí. Quo sé que me encantaba. ¿Estás seguro de esto, señor Prima? ¡Déjame, por favor! ¡Déjame por esto! ¡Déjame de mí! ¡Déjame por ti! ¡Déjame! 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 Dejame... ¡Déjame el oli, jίζame el dió! ¡Déjamerrhe! Yo tengo medicinas. Lo déjame verlo en chُery. ¡Déjame! ¡ Ya se olvidaba el pungente,到底판 de pruebas, está terminado! ¡Déjame las garras, hombre! Aquí, Social Social, de darte. ¡Déjame que ese aire fresco! Debería ir a la vuelta. Y luego había esta casa de la locura, ¿no? Y todo estaba como tratando de matar a él. Y luego la llave estaba como, ¡bip, bip, boom! Tu amigo boughta una casa. Una casa? Oh, hey, bienvenidos de nuevo, hermano. ¿Bienes mejor? Sí, ahora no se va a cerrar. En cualquier modo, ¿cómo se va a hacer las entregas? Hicé lo que puedo hacer. Gracias por la ayuda. Y buen trabajo. En cualquier modo, prometo que sea valiente de tu tiempo. Aquí, tengo algo que definitivamente te guste. ¿Qué es eso? Bueno, lo percibía al cliente de la clave primero. Heardé de la corte que los chicos están corregando por la ciudad buscando esto. ¿Estoy correcto? Espera, ¿tú tenemos? Espera, ¿qué hicimos antes de todo esto? ¡Oh, mierda! La inspiración. ¡Bingo! ¿Ves ver? Todos nosotros emprendedores de mercado y emprendedores van mucho más atrás. Nos reunimos juntos por un juego cada noche. Y vendemos todo tipo de cosas. Esto encontró su camino en el pool y eventualmente en mi posesión. Y ahora es tuyo, porque... ¡Hey! ¿Por qué no? ¡Ah! Es una carta de VIP. ¡Sólo cobertad y extremadamente rara! ¡Sólo danos a una persona seleccionada! No tenerlo es que te hará mucho mejor, pero... ¡Oh, madre de... ¡No es como! ¡Bajo, tenemos que llegar a la honey... ¡Ey, me... 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 ¡Ey! ¡Ey, me... ¡Ey! ¡Ey, me... ¡Ey! Mi corazón se mueve tan rápido, pero... ¡Hey, viejo hermano! Estamos de vuelta! ¿Eh? ¿Quién eres? No eres mi hijo, creo. Especial entrega, solo para ti. ¡Oh, mi inspiración! ¡Vas regresaste a mí a long lat! Yo, ¿es eso lo que creo que es? ¡Oh, seguro que es! ¡Y fue una cosa difícil! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta en la noche para estas mujeres! ¡Hasta en la que me he fijado! ¡A Honey Bee Inn VIP CARD! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al VIP, chicos! ¡No quiero que mis mujeres esperas más tiempo! ¡Para primero, me voy a comprar una trastadera deuda! ¡Lad el camino, chico! ¡Nos estamos vinculados! chocobo bean popcorn here hey how's about this what are you crazy well thanks for bringing him back can't imagine what you went through here you earned it hey you're coming right bro get ready for a real wall market education i'm done with this you you can do whatever the hell you want i get it bro you're scared it's only natural for people to fear the unknown it's a pity you're not gonna join us but i swear to you bro as an aspiring wall market connoisseur i'm gonna go in there and get as much inspiration as i can handle for you bro for you because cloud you are my one true bro honeybee in here i come inspiration here i come perfect example of how age has absolutely nothing to do with maturity couldn't agree more should probably go see sam again okay y ahora vamos a hacer la última misión que se puede hacer de las cinco recuerden que podemos hacer solamente tres horita y las dos las haremos en la segunda vuelta entonces se las pondré en otro vídeo aparte que en la lista de reflexión estarán todas juntas entonces no se preocupen mucho y se ve bien lo que es la última vez que hay que jane a desesperarse i can't understand and learn the bienvenido nothing i haven't seen before that it for jobs i got one more favorite you wanna get teeth out right what's your angle y pues vamos a tener que ir al coliseo si todavía no saben dónde está no se preocupen vamos para allá de todas maneras aquí se los muestro en el coliseo es un poquito más rápido pero si pueden llévense un poco de blizzard porque blizzard como van a ser dos enemigos de fuego les va a ir un poquito mejor dependiendo del nivel de dificultad y eso podrían ponérselo con la materia con la cual les da protección y demás si no saben de lo que hablo cheque en el vídeo que hice sobre las materias donde hablo profundidad de eso y bueno los vídeos que estoy haciendo o que ya hice cuando veas esto sobre los equipamientos de los personajes que recomiendo en qué momento y por qué todo eso te puede ayudar mucho acá todavía en la primera vuelta no hay mucho que hacerle porque todavía no tenemos todo el potencial de los personajes será solamente clout contra esto puedes descansar si tú quieres hay un cuarto donde hay una banca para subirte la vida si es que la tenías baja subirte la magia al máximo de la que puedes tener una máquina donde puedes comprar algunos pies si es que crees lo crees necesario pues si quieres aquí hacer un salvado y lo bueno esta misión es que nos van a dar un arma para editar por you champ stands are packed thanks to you now get out there and give them a show lovers of bloodshed and mayhem your favorite champion cloud is back in the ring right now this boy may be hot 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 but look out folks because these dynamite challengers may just blow the champ clean off his throne i hope you brought shades because you're about to see some fire here we put a camera rápida como pueden ver voy a usar la habilidad para poder estudiarlos como les digo muchas veces si parezco disco rayado en esto en su primera vuelta usen mucha estabilidad para poder así desbloquear nuevas materias nuevas invocaciones también hay un trofeo que tiene que ver con esto y además para que cuando jueguen difícil ya no se pongan esa materia con ningún personaje y puedan ocupar esa materia para mejorarles la vida el daño etc diferentes cosas no sea es prácticamente ya no quieren utilizar esa materia de estar analizando a su segunda vuelta no es difícil simplemente es complicado sobre todo cuando esté lanzando las llamas que parezca obvio no se quede enfrente tienen que estar esquivando esperar que se le termine de cargar las llamas y entonces les pueden golpear cargar el ultimate les va a servir muchísimo para poder hacerse lo más rápido de este enemigo y listo no una vez que los hayan vencido se va a abrir la puerta tienen que esperarse como cinco segundos y van a tener esta conversación en esta conversación aquí está tu corte y lo ganaste no estoy aquí para el dinero me diga sobre la Tifa ah Tifa es algo de una bomba de ella misma ¿no? la chica mantiene en forma y la chica muestra no se muestra hey solo haciendo una observación y eso es todo en todos modos parece que te parece ser serio en obtener la pobre chica fuera de su predicación puedo decir fácilmente de la manera que te peleaste en el camino corte a la chica bueno ¿estas ayudando o no? nunca dije que me hubiera al contrario incluso mezclar con el negocio de otras personas no es mi camino además como tú eres ahora yo diría que podrías ir a una rescate sin ninguna ayuda y eso es la verdad has cambiado desde que te pasaste en esta ciudad para lo mejor en cualquier momento he dicho todo lo que voy a decir tu amiga de la señora debería ser terminada cambiando ahora ¿no? ella no no Tifa pero ella es una bomba de fuego mantiene que esperar demasiado tiempo y ella podría simplemente llorar en tu cara ¿no? listo amigos espero que este vídeo les ha ayudado si fue así ya saben que este pequeño like sirve mucho aquí debe estar apareciendo si es que este vídeo ya es viejo la segunda parte en donde están las otras dos misiones para así poder platinar el juego gracias por haberlo visto como siempre yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en el siguiente vídeo bye bye